...de nuestra querida Oaxaca, siga creciendo con nuevas composiciones. Esta pieza de Guajiro López, compositor ismeño, y durada varias zonas, y bueno, aquí conocida por todos los maestros, como Lázaro. ¡Oaxaca! ¡Nombre de velado! ¡Que listo! ¿Por qué mi suerte es así? Llegaste como la luz, mi hermana del cielo es amor, cuando lleno un nuevo día, iluminando mi bella, que siempre iluminarás, no eres estrella pura, eres mi eterno lucero, si porque llegas me muero, me mandas porque te vas, Lázaro. Y nunca te hablaré. La salón es en mi alma, me echó en un abrazo, mi alma, si me tienes volante. La salón es en mi alma, la salón es en mi alma, me echó en un abrazo, mi alma, si me tienes volante. Y nunca te oberé Sigue una flor como seña en el jardín del olvido En el jardín del olvido Si mi corazón se empeña, lo tiene bien merecido Por una chacala peña, que en mi vida se ha metido Que en mi vida se ha metido Hoy casé con la ilusión, que el cuerpo escondejo salir Todo el alma entristecida Por una mujer de ahí, a la hora de mi marquilla Me digo no voy contigo porque estoy comprometida Porque estoy comprometida La salud, la salud, la salud de ese bien Y yo me vamos a asominarla Y yo me voy contigo porque estoy comprometida La salud, la salud de ese bien Y yo me vamos a asominarla Y yo me voy contigo porque estoy comprometida No me voy a despedir, despedirme no quiero, y despedirme no quiero, solo lo voy a hacer, que se dé camino hebtego, elоном de rezarte y comodé el fallo no quiero, y despedirme no quiero, sino que se dé alcohol, y despedirme no quiero, y despedirme no quiero, solo lo voy a hacer, que se dé alcohol. La soledad, la soledad es cuéntame, y nunca te albergará, ¡la soledad!